... Chicos, bueno, se viene este periodo de exámenes, siempre un periodo difícil, pero quiero arrancar con algo muy importante. Felicitarnos por todo el esfuerzo que ustedes han hecho en este año, que nos ha sorprendido a todos, y nadie creo que estaba acostumbrado a estudiar a través de una pantalla. Y ustedes lo hicieron, hicieron el esfuerzo. Y muchos de ustedes no solamente hicieron eso, sino que hicieron el último esfuerzo, porque gracias a Dios, muchos integrantes de la PUNC se han recibido este año. Entonces, creo que esto nos tiene que alentar, llenar la esperanza, para este último tramito de este año que nos toca vivir. Como siempre les digo, el PUNC se estudia tiene que tener un significado más común, que es el ofrecer mi estudio por algo, por algo. Creo que un buen motivo sería ofrecer el estudio por el término de esta pandemia, para que se termine, para que cuanto antes estén las vacunas, que todos puedan estar sanos. Pedir por los enfermos, tanta gente que está enferma, que lo está pasando mal. Pedir por todas aquellas personas personas que han perdido sus seres queridos. Y entonces digo, bueno, ofrezco mi estudio, ofrezco mi esfuerzo, mi trabajo, por todo esto. Así que tiene un significado muy profundo. Me parece que este año, nuestro estudio, todo este ofrecimiento, a veces el calor que hace esto, el otro, lo vamos a ofrecer pidiendo por todas, por todas estas intenciones. Y lo que siempre les digo, lo más importante es, como dice Antuato, el examen superior al principio, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es el estudio, lo que no estudia, porque a veces, en el resultado, a veces se ve textacularmente, otras veces no tanto. Y hay días que por allí nos va mal. Por favor, chicos, eso no es ni un desastre ni que se termine el mundo. Todo lo que hemos estudiado alguna vez no nos fue bien. Y lo hemos sentido de esa manera. Sentido, pero, a ver, estoy hablando con universitarios, gente que piensa. Entonces, cuando pasa ese momento de bronca, de dolor, de desánimo, lo pensamos y decimos, no, tengo un montón de oportunidades para poder aprobar esta materia. Así que, fuerza, ánimo. Y para que tengan esa fuerza y ese ánimo, miren, este año, como necesitamos un refuerzo especial, la bendición no la va a dar el Padre Pablo. La bendición la va a dar Jesús. porque quiero justamente que hoy tengan el regalo inmenso de que la bendición de los sellames de este año sea con Jesús en el Santísimo Sacramento de la Antártida. Y no se olviden de una increíble a esta amiga que todos nosotros tenemos para que interceda por ustedes. Déganme clarita, bueno, este año la verdad que ha sido bastante complicado beneficio y danos una mano como en un canto. Seguramente se está sonriendo y como diciendo está todo bien. Ustedes estudien que después viene todo lo demás. ¿Sí? Así que, bueno, nos preparamos entonces para poder recibir la bendición Jesús de la Antártida. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Antártida. sea por siempre bendito y alabado en su sacramentado. Querido Jesús, en este día te pido que mides a todos los jóvenes estudiantes universitarios de nuestra querida pastoral. Que mides sus esfuerzos, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas. Que prendas el esfuerzo que ha realizado el nacimiento de todo este año. que mides también el estudio que están haciendo para estos últimos exámenes de este año. Iluminanos con las luces de tu santo Espíritu. Con la bendición especial y maternal de tu mamá, la Santísima Virgen María. El cuidado de sus santos ángeles y la intercesión de todos los santos que están con vos en el cielo, amigos nuestros e intercesores ante ti, patronos de la juventud y de este odio. Oremos. Señor, que nos deslaste la memoria de tu pasión en este admirable sacramento, conocédenos y venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los productos de tu redención. Te lo pedimos a ti, que vives y reines por los siglos amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video